Muy buenas amigos, amigas, ¿qué tal estáis? Espero que bien, porque hoy vamos a hablar de un tema que nos concierne a día de hoy. Estamos muy preocupados, Playstation Plus está roto, y vamos a intentar dar o arrojar un poco de luz sobre esto y ver exactamente qué está pasando. Me ha llegado un WhatsApp que no sé de qué... ¿Quién me manda un WhatsApp grabando un vídeo? Un demonio. Vale, bueno, vamos a hablar de Playstation Plus. Vamos a ver exactamente qué ha pasado. Yo me he mandado un correo, una reclamación a Playstation, preguntándoles qué ha pasado, cómo están, qué tal están pasando el día, etcétera, etcétera. Y me han contestado, bueno, pues una generalidad, que tampoco vamos a entrar mucho a profundizar en ella, porque es un texto generalizado. Pero bueno, sí es cierto que efectivamente si nos metemos en la página de Playstation, podremos descubrir que ahí abierta una incidencia, una incidencia, bueno, pues una incidencia característica de cuando tiene un problema la página, ¿no? La propia página o el propio servicio. De todas formas, si nos metemos en Playstation y vemos estado de Playstation Plus, también nos aparece un texto y nos aparece en... Bueno, pues nos mete directamente en la página y nos lleva a la incidencia, ¿vale? Pero antes de nada, antes de nada de todo esto, quiero poneros un fragmento de un vídeo de alguien que, bueno, pues nos cae bien, ¿no? Y como nos cae bien, pues vamos a poner ese vídeo y voy a hacer un breve comentario sobre esto, ¿vale? Sobre esto. Y luego doy una explicación de por qué los servidores puede ser que estén así y mi opinión al respecto, ¿vale? Bien. ¡Muy atentos! ¡Vale! ¡Vamos allá! Bueno, chavales, que sepáis que se han filtrado los títulos de Playstation Plus febrero 2018, ¿vale? Digamos que esta información se puede coger con un 99,9% real debido a que, ya os digo, el mes pasado ha sido exactamente lo mismo para coger y para detectar los títulos antes del Playstation Plus. Por lo tanto, vamos a ir con los juegos, ya que me parecen unos juegazos muy, muy increíbles, de lo cual estoy muy contento, ¿vale? Bueno, chavales, que sepáis que toda esta información viene gracias a un usuario de Reddit. Bueno, la explicación tampoco la queremos. Bien, un 99,9% de probabilidad de que eso sea cierto. Estamos hablando de los juegos de Playstation Plus para febrero que salieron, digamos, publicados de alguna manera, digamos, sospechosamente filtrados, ¿vale? Otro WhatsApp. Aquí están los huevos del puñetero WhatsApp. Voy a ponerlo en silencio. Ya está. Bien. Era Dark Souls, Dark Souls 2 remasterizado y también teníamos Far Cry 4. Yo me parto el culo, me parto el culo porque eso no se lo cree nadie. O sea, nadie. ¿Dark Souls 2 remasterizado y al mismo tiempo Far Cry 4? Venga, hambre, por favor. Qué ingenuos. Se lo habían creído, de verdad. Yo cuando vi la noticia dije, esto es un fake. Digo, esto no puede ser verdad. Digo, porque vale que pongan uno, uno de los dos, pues digamos que a lo mejor hubiera sido más creíble, pero los dos, Far Cry 4 y Dark Souls 2, yo no he comentado nada en ninguno de mis vídeos. A lo mejor cuando salen ya los juegos sí suelo hacer algún comentario sobre los que van a salir o los que tal, pero esta vez sabía perfectamente que esto era imposible y no había que ser muy listo para saberlo o averiguarlo. En fin, esto es como el chiste. No sé si habéis escuchado el chiste de que era un hombre que tenía tan mala suerte, tan mala suerte, tan mala suerte, tan mala suerte que fue a ver una corrida de toros y le dieron un pelotazo. Hay que tener mala suerte para garantizar un 99,9% de seguridad ante los estrenos de PlayStation Plus para febrero y que falles en el 0,1%. Hay que tener mala suerte. La verdad es que el chaval ha tenido muy mala suerte, muy mala suerte. Le ha fallado ese 0,1%. Pero bueno, independientemente de eso, hoy ha subido un vídeo hablando de PlayStation Plus, de que tiene que ser gratuito, de todo este tipo de gilipolleces. Todos sabemos que hablamos de Harry Murdoch por la voz, ¿no? Y bueno, pues está muy bien, ¿no? Pero yo voy a explicar exactamente algo real, ¿no? Yo voy a dejarme un poco de tonterías, de, digamos, de testimonios populares en los cuales digo lo que la gente quiere oír porque no me gusta, ¿no? No me gusta hablar de este tipo de cosas simplemente porque la gente quiera escuchar algo y tú los cuentes simplemente para ganar su afecto. No, vamos a hablar seriamente. Hemos tenido lanzamientos puros, lanzamientos, digamos, potentes el viernes que fue en Bola de Dragon, Dragon Ball FighterZ y también Monster Hunter World. Yo doy fe de que los servidores han estado intermitentemente cayéndose porque había veces que sí me conectaba bien y jugaba sin problema. Sobre todo, antes de lanzarse los juegos ya había algún problemilla. Yo con Call of Duty pues he notado alguna tontería, pero luego podía jugar tranquilamente y no pasaba nada, ¿vale? Luego es cierto que con Monster Hunter World he tenido algún problema. Alguna vez no se me han conectado o no he encontrado bien algún servidor para conectarme a alguna partida, es cierto. Y ayer, sobre todo ayer, ayer domingo, es cuando he tenido problemas para conectarme reales, ¿vale? Pero reales en plan que no me podía conectar, o sea, no me podía conectar a ninguna partida de Monster Hunter World. Sí se me logaba, sí se me metía en mi usuario, pero yo no podía jugar ninguna partida online, ¿vale? En Monster Hunter World, que es el juego al que yo estoy jugando ahora. Bien, efectivamente lo que hemos tenido es, y yo creo porque es mi opinión, ¿vale? Eso quiero que quede claro, creo que es mi opinión. Hemos tenido un cuello de botella y el cuello de botella significa que de repente hay mucho contenido que quiere entrar por una franja muy estrecha, ¿no? Y esto significa que ha habido una masificación demasiado grande de gente que se ha intentado meter al mismo tiempo. Yo creo que ha sido eso por estar coincidiendo dos nuevos lanzamientos que me parecieron ya en su día curiosos, ¿vale? O sea, en su día cuando realmente dijeron que iba a lanzarse el mismo día Dragon Ball FighterZ y Monster Hunter World a mí me pareció súper curioso que dos super estrenos fueran el mismo día, me pareció muy curioso. Pero bueno, independientemente de eso, es cierto que los servidores pueden sufrir colapso por la masificación, ¿no? Por la masificación. ¿Cómo se soluciona esto? Bueno, no se soluciona diciendo a Sony que ya que pagamos 60 euros al menos podían estar preparados. Bien, podrían estar preparados, pero nunca sabemos exactamente cuántos van a entrar y en qué momento. Con lo cual Sony estaba preparado, pero a lo mejor no estaban preparados para esta masificación. O a lo mejor, digamos, habían tenido una idea de que iba a ser, bueno, iba a ser un día o un fin de semana bastante potente, pero a lo mejor se habían quedado cortos en sus minas. Lo cual es fallo y problema de Sony, lo nuestro. Eso que quede claro. Pero bueno, los errores se cometen, los servidores también fallan. Tengo que decir que cuando estamos dentro de los servidores, los servidores son tecnología muy dura y la tecnología falla. Cuando compramos un televisor y se rompe, pues llamamos al técnico y lo repara, ¿no? O bien compramos uno nuevo. Pues es lo que está haciendo a día de hoy Sony. Sony está intentando reparar esos servidores, está intentando quitar ese cuello de botella o por lo menos solucionar los problemas que está teniendo. Porque no sabemos exactamente si ha sido cuello de botella. Nosotros no lo imaginamos, ¿no? Nosotros nos imaginamos que es el cuello de botella por la masificación. Pero no lo sabemos con seguridad porque Sony no ha confirmado nada. Lo cual también es un problema de Sony. La falta de comunicación. Muchas veces hemos hablado de que Sony no comunica, no habla, no dice, ¿no? Simplemente te orienta un poco, te orienta un poco de cosas generalizadas que nunca hagáis sin consultar antes. Como por ejemplo sacar el usuario, volverte a meter, borrar un disco duro, formatearlo. O sea, este tipo de cosas que suelen ser generalidades, ¿no? Procesos que suelen, digamos, poner como norma, pero que simplemente son para hacer comprobaciones, ¿no? Si lo hacemos, caemos en el error de que nos podemos cepillar, a lo mejor, partidas guardadas, del disco duro juegos o partidas también guardadas, o contenido que queremos conservar, ¿no? Hay que tener mucho cuidado cuando damos este tipo de pasos, ¿no? Estos pasos que nos recomiendan de alguna manera. Hay que tener mucho cuidado. Pero bueno, independientemente de las generalidades que Sony haya podido aportar, no comunican, no comunican nunca, y nunca lo han hecho, el qué está pasando, ¿no? Decir al usuario, mira, tenemos un problema de servidores, ha habido mucha gente, y estamos solucionándolo. No pasa absolutamente nada por hablar con la gente, ¿no? Y por comunicarles y decirles qué está pasando. Que es, digamos, uno de los defectos fundamentales de Sony, que no comunican, ¿no? Sin embargo, por otro lado, también decimos que tienen la virtud de que cuando han cometido un error de estas características, más tarde, y además tenemos antecedentes, porque ya lo han hecho más de una vez, nos regalan algo, ¿no? Nos regalan contenidos, nos regalan juegos, o nos regalan, a lo mejor, pues no sé, un mes de PlayStation Plus, lo que sea, ¿no? Siempre nos ofrecen la posibilidad de un regalo o algún detalle por las molestias. Bien, dicho esto, que efectivamente está roto y que Sony debería, deberían, siempre decimos lo mismo, deberían ser más precavidos. Es decir, siempre tirar por lo alto y pensar que en un fin de semana con dos grandes lanzamientos se puede masificar más de la cuenta. Estamos hablando de que Monster Hunter World ha vendido 5 millones de unidades. Eso es una auténtica barra basada. Una barra basada. Es una barra basada. 5 millones de unidades, 5 millones de personas jugando al mismo tiempo. Porque, claro, si tú vendes 5 millones de unidades de un juego que no es online, pues bueno, pues vale. Pero si vendes 5 millones de unidades, más otras tantas de Dragon Ball Fighter, que no sabemos los datos, pero si vendes otras tantas, que son dos juegos online, o que usan el modo online, sabes perfectamente que va a haber una masificación. ¿Vale? Sony tiene que solucionar esto. Respuesta a la pregunta. ¿Esto realmente... ¿Esto realmente... Sony tiene un problema con Playstation Plus y ya no compensan los 60 euros? Vale. Esto es un error muy común. ¿Vale? Es un error muy común porque siempre relacionamos 60 euros que pagamos de Playstation Plus con calidad de servicio. Y no solo es calidad de servicio. Lo hemos dicho muchas veces. Que la calidad de servicio está muy bien. Pero que también lo que requiere es mantenimiento. El mantenimiento de los servidores a día de hoy de Playstation son una cosa muy grande, muy burda, que requieren mucha inversión. Y eso lo tiene que pagar alguien. Lo hemos dicho muchas veces. No es solo calidad que también. No es solo juegos gratuitos que nos están dando. No. También es mantenimiento. Y el mantenimiento y los juegos que se van lanzando nuevos, como por ejemplo Dragon Ball Fighter o como por ejemplo Monster Hunter, no nos están cobrando más por ellos y estamos pagando lo mismo. Y sin embargo, son servidores que se tienen que integrar de más. ¿No? Porque necesitan más servidores para dar servicio a estos dos juegos. Y sin embargo, nadie está pagando más de 60 euros o nadie está pagando los juegos más caros. Esto lleva pasando desde hace mucho tiempo. Que no sé, que no variaban los precios. Y esto era una cosa insostenible. Por otra parte. Pero bueno, independientemente de eso, yo quiero deciros y mandaros un mensaje. Sony, aunque tengan poca comunicación, aunque sea una compañía que... que peque, que peque de... bueno, pues de... de ser poco informadores. De no reconocer las cosas en el momento. Aunque pequen de eso, siempre es cierto que han recompensado de otra manera. Y esto es algo, bueno, que se agradece por otra parte. Porque entendemos que los servidores pueden fallar en un momento dado porque no hay nada perfecto en este mundo por mucho que valga. No hay nada perfecto y pueden fallar. Pero sí es cierto de que luego deberían recompensar. Y ellos lo hacen. Así que tranquilos, no pasa nada. Los servidores están rotos, se arreglarán. Sony los va a solucionar lo antes posible. Estamos completamente convencidos. También es cierto que esto pasa en un fin de semana. Yo no sé vosotros, pero yo por ejemplo el fin de semana no trabajo. Y si a mí me llaman el trabajo un fin de semana para ir a solucionar un problema, el primer perjudicado soy yo. Y fijaros con qué cara voy al trabajo. Así que seguramente en fin de semana que se quedarán unos cuantos de guardia porque esto suele funcionar así. Bueno, pues a lo mejor se han juntado con un problema muy grande y esa gente de guardia pues no podían solventarlos. A lo mejor se han visto, bueno, pues incapacitados de alguna manera. Y bueno, se han podido juntar ahí un cúmulo de propósitos en contra de Sony y que ahora van a tener que recapacitar y compensar de alguna manera. Pero yo estoy convencido que si la ocasión lo requiere, lo harán. Porque ya lo han hecho antes. Nos han regalado juegos. Nos han regalado cosas. ¿Vale? Esto pasó hace tiempo ya. Se cayó el servicio de PlayStation Plus y regalaron. ¿Vale? No recuerdo muy bien qué, pero regalaron. Yo quiero recordar que regalaron una serie de juegos. Una serie de juegos. Fue hace bastantes años y creo que fue con PlayStation 3. Imaginaros un servicio gratuito. Pero, pero, pero sí compensaron. ¿Vale? Y estoy hablando de más porque realmente es que no me acuerdo bien. Sé que compensaron con algo, pero no me acuerdo muy bien con qué. Pero compensaron. ¿Vale? Hace mucho, hace muchos años. Mucho tiempo. Pero bien, habrá que seguir esperando. No pasa absolutamente nada. Seguiremos informando si tenemos alguna cosa nueva de la cual informar. Y bueno, pues mucha tranquilidad y mucha paciencia, que no pasa nada. Que si tenemos que reclamar a Sony, es decir, si en algún momento dado Sony soluciona el problema y después de estos días sin poder tener un buen funcionamiento de PlayStation Plus no tienen la habilidad que ya han tenido antes de regalar, de ofrecer, de pedir unas disculpas decentes, pondremos una reclamación para que tengan presente porque a mí, sinceramente, si no me regalan nada y no me dejan satisfecho, yo soy el primero que manda un correo directamente, pero además en plan asesino, para que me devuelvan el dinero de estos dos días. aunque sean 30 céntimos. Yo soy el primero, soy el primero que hago este tipo de reclamaciones. A mí si no me compensan, no me piden perdón, se ponen en el suelo y me hacen una reverencia, yo soy el primero que manda un correo diciendo, eh, que me debes 30 céntimos. Soy el primero, por supuesto. En fin, amigos y amigas, un saludito, espero que os haya gustado, espero que os haya gustado también el fake de las, eh, el fake de las, de los títulos que van a sacar en febrero y que se han comido con patatas, pero no este solo, eh, no solo Harmure Dog solo, sino todas las páginas y plataformas, o sea, se lo han comido con patatas. No han parado a pensar, no se han parado a pensar ni un, ni un segundo si esto realmente era posible. Es decir, si podían convivir en un mismo mes dos juegos como Far Cry 4 y como Dark Souls 2. Es que no entiendo, o sea, no lo entiendo. Son dos triple As, Sony no es tan tonta, Sony cogería y diría, bueno, para este mes uno y para este mes otro, ¿no? Y los dividiría. No es tan tonta, joder, no es tan tonta, hombre, por Dios, hay que ser un poco más listos. Pero bueno, a mí me sorprende lo de Harmure Dog, 99,9% va y le falla ese 0,1, macho. Qué mala suerte, joder, qué mala suerte, es como el del chiste, increíble. En fin, nos vemos en la siguiente, dale a suscribirse, si no lo he dicho, lo vuelvo a repetir y por supuesto, un saludito, un abrazo para todos y gracias por estar ahí. Vale, con Dios.